bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado identificación de las tuberías SSTV que es lo que sucede nosotros cuando estamos haciendo una instalación sobre todo en la parte industrial o en domiciliaria también no verdad tenemos que hacer muchas veces perforaciones tenemos que hacer huecos y nos encontramos con tubos entonces no sabemos si el tubo es eléctrico si es de agua si es de aire si es de gas si es residual si es de agua caliente o es agua tibia entonces nosotros lo colocamos no identificando llamémoslo así el efecto que puede tener positivo o negativo entonces en este vídeo lo vamos a compartir cómo tú puedes identificar a través de los colores existen normas internacionales que nos dicen qué color es y qué tipo de líquido o sustancia tiene adentro entonces cuando conteníamos vemos tubería pasamos nuestro cable y sea coaxial utp o fibra cerca de un tubo de color verde significa que es agua potable o sea agua corriente o puede ser agua caliente también si tenemos gris estamos pasando el cable y vemos gris puede ser aceite o puede ser agua fría si es negro estamos pasando cerca del cable de una tubería negro tenemos que hacer un hueco y vemos una tubería negra puede ser aguas residuales esto normalmente por ejemplo estás tú en el campo tiene que instalar unas cámaras y tienes que pasar subterráneamente una manguera o un tubo no verdad y te encuentras con un tubo de color negro eso significa que son aguas residuales cuando estuvo rojo todos lo sabemos que es utilizan los bomberos ya sea en espuma o sea en agua cuando en naranja tiene que tener cuidado cuando sea en naranja está en una industria entonces tengo un tubo naranja tiene que tener cuidado también por la seguridad porque está hablando que son ácidos que son ácidos son los que transporta esos tubos el amarillo normalmente uno cuando va a poner gasolina no verdad tú ves que llega el tanquero y son tubos de color amarillo te está diciendo que son gases o líquidos combustibles hay que tener cuidado en cuenta sobre todo estos dos ácidos y líquidos combustibles porque porque muchas veces tú puedes aprender el taladro por darte un ejemplo o hacer algún tipo de chispa y no solamente te mata si no hace una catástrofe en general eso hay que tomar en consideración cuando es azul es aire ahora que estamos con el problema del cobit vemos que las instalaciones son azules significa que se está transportando aire de cualquiera de los tipos de aire cuando es blanca eso normalmente vemos en los aires centralizados en la ventilación el entrada o salida cuando vemos de color marrón normalmente esto lo vemos fuera de las ciudades ya vemos así es para transportar aceite entonces haciendo un resumen pequeño el inflamable es el amarillo el agua es el verde y la espuma viene a ser es el color rojo espero que te haya gustado algo pequeño pero muy útil sobre todo en el momento en que tenemos que nosotros pasamos la tubería y sabemos que tenemos al lado saludos